¿Cómo ocurrió la cosa, señor Galindo? Bueno, si me decido a contar mi historia, es porque creo sinceramente que pueden sacarse de ella consecuencias útiles, si se saben ver. A todos nos ha ocurrido algo parecido en nuestra vida, y en escala mayor, también pasa lo mismo con la política del mundo y entre las naciones. La humanidad entera vive angustiada desde hace un cuarto de siglo porque un incidente mal afrontado dio lugar a que el grano de yalta fructificase en el pavoroso mostazo de la bomba atómica. Mi historia es tonta y hasta vergonzosa para mí. No salgo ni mucho menos bien parado, y me guardaría muy bien de contarla públicamente si no fuera porque estoy convencido de que pueda hacer bien a alguien difundiéndola. Y aunque no tengo la pretensión de remediar lo que hay formado entre Oriente y Occidente, sí aspiro a ser útil a algunos de los que me escuchan en los posibles incidentes de este tipo que se les puedan presentar en su vida privada. Mi consejo es este. Las tonterías hay que pagarlas al contado, porque una tontería pagada a plazos nadie sabe los megatones que puede costar. Gracias. 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 Gracias.